¿Podemos entender el cuerpo como una hoja en blanco? ¿Es acaso el lienzo donde se dibuja la existencia colectiva e individual? ¿Podemos decantar esa tinta que es la experiencia humana? Folio en blanco es la pieza dancística de Oscar Rubalcaba que se inspira en el trabajo filosófico de John Law. Empieza desde este punto, desde el folio en blanco y deriva hacia una cuestión como muy actual y que nos inquieta también mucho, la máscara, la máscara social. Desarrollamos sí efectivamente una personalidad a través de nuestro bagaje personal y el contacto con la historia y con el entorno y esa personalidad en muchos casos se construye como eso que llamamos la máscara que es aquello que presentamos, con lo cual interactuamos ante los otros. Para Rubalcaba, aún en el rigor de la danza clásica, el cuerpo reclama su voz, baila de manera única. Las técnicas todas, curiosamente, tratan de llegar a eso, a un cuerpo neutro con respecto a implicaciones, digamos, expresivas. Es como hacer el folio en blanco, es como hacer el lienzo en blanco de tal manera que ese cuerpo, ese lienzo en blanco, ese cuerpo está solamente preparado para recibir la intención que el artista quiera generar en ese cuerpo. Consciente de que cada sociedad elabora y modela sus cuerpos de manera particular, el coreógrafo señala la manera en que concebimos el cuerpo actualmente, un cuerpo sometido, en cierta medida, a las dinámicas del consumo. Uno de los problemas fundamentales que tenemos que resolver, particularmente en este momento de la cultura, es lo que yo llamo la esquizofrenia cultural, no, ese de considerar que yo soy mente y solamente el cuerpo lo traigo arrastrando como algo y que cuando te mueres la conciencia se va y pues eso es muy cuestionable hoy por hoy porque finalmente yo no puedo conocer más que lo que mi cuerpo me permite conocer. Folio en blanco se presenta en la caja de la Antigua Academia de la Esmeralda, ubicada en San Fernando XIV, Centro Histórico, detrás de la Iglesia de San Hipólito. En el mes de abril, las funciones serán los días 21, 22 y 23 a las 18 horas. Noticias 22, Víctor Gaspar.